Israel está asegurando que tomará las medidas necesarias para proteger a los civiles si decide ampliar las operaciones militares en la ciudad de Rafa, en el extremo sur de Gaza. Las autoridades israelíes ya dieron un ultimátum a Hamas para que devuelvan a los rehenes antes del Rabadán. Estados Unidos, por su parte, volvió a expresar sus reservas respecto al plan del Estado hebreo. Nos contactamos en Jerusalén con José Levi, nuestro corresponsal internacional en jefe, para que nos cuente sobre los planes israelíes. José, bienvenido. Hola Nacho, buenas tardes. Realmente el tema del hambre es algo que preocupa a la comunidad internacional, a los países árabes, también a Israel. Hasta el punto de que después de los enormes problemas que existen para poder llevar lo que son las caravanas de ayuda al interior de Gaza, muy especialmente al norte de esta franja de tierra, es que Israel ha coordinado con distintos países árabes, con los que mantiene relaciones diplomáticas, hablamos de Jordania, de Egipto, de Emiratos Árabes Unidos, también Estados Unidos, también Francia, lo que es el envío de esta ayuda humanitaria por medio de aviones que han lanzado en las últimas horas 160 paquetes desde aviones de cargo de todos estos países. Es una operación que se espera pueda aliviar una realidad extrema en la cual se vive dentro de Gaza, ya que existe una situación en la cual hay pillaje, hay bandas que se hacen con el control de los camiones de ayuda, en una situación que hace peligrar también a aquellos que participan en estas caravanas de ayuda humanitaria. Entonces, todo esto genera enormes problemas cuando en las Naciones Unidas se asegura que habría más de medio millón de personas en el norte de Gaza que estarían en peligro de hambre. Entonces, todo esto se intenta ahora abordar con distintas soluciones. Los israelíes también se plantean el abrir pasos fronterizos en la zona norte de la franja de Gaza para que llegue este suministro. Ahora, uno de los aspectos que muchos palestinos piden a Hamas es el flexibilizar sus posturas de manera que se llegue a un acuerdo sobre la liberación de rehenes israelíes dentro de Gaza a cambio de una pausa en la ofensiva militar israelí, la liberación de también prisioneros palestinos en cárceles israelíes y la llegada humanitaria a Gaza. Entonces, vemos, por ejemplo, a Ismail Hanía, quien es el líder del ala política de Hamas fuera de Gaza. Él aseguró que están flexibilizando sus posturas y esto puede, de alguna manera, indicar que están avanzando las negociaciones para intentar llevar a esa nueva realidad en Gaza antes del comienzo del mes musulmán sagrado del Ramadán. Y vemos a nivel político que está prevista mañana una reunión convocada en Moscú por Rusia de más de una docena de grupos palestinos. Ya el movimiento Fatah, que es el principal en la ribera occidental, el que está liderado por el presidente del gobierno autónomo palestino, Mahmoud Abbas, ha anunciado que estará presente en ese encuentro mañana. Está por ver qué va a ocurrir con Hamas. Dicen en Rusia que seguro que también van a estar presentes. Y uno de los aspectos que aparentemente se va a tratar es la creación de un gobierno palestino, pero no con la presencia de Hamas, algo que puede llevar a boicots internacionales, por ejemplo, de Estados Unidos, sino más un gobierno de tecnócratas. Y esto quizás puede ser el motivo que llevó estos días a la dimisión del gobierno actual palestino, encabezado por Muhammad Staye, el primer ministro, quizás preparar el terreno para que se pueda llevar a un gobierno de tecnócratas que no solamente se haga con el control en la ribera occidental, sino también en Gaza y de alguna forma pueda crear una alternativa al gobierno hasta ahora de Hamas. El spokesperson for the Israel Defense Forces es promising to protect civilians si se expande su operación militar en Rafah. El ciudadano en southern Gaza es ahora home a alrededor de 1.5 millones de personas, incluidos muchos que han ido a su hogar en el norte. Israel ha dicho que se expande su campaña militar en Rafah si sus hostias no regresen por el ramadán, que, como mencioné, comenzó a partir de 10 de marzo. El IDF dice que está discutiendo sus planes con Egipto y el U.S. Bueno, como la guerra se agregó, la situación se está creciendo por el día para el 2.2 millones de personas de Gaza. El programa de Food Programa está en el programa de un gran prospecto de famines por May, con un millón de personas a risco. El grupo dice que Gaza está experiencing el peor nivel de malnutrición de la vida en el mundo. Aquí estamos, en el final de febrero, con al menos 576,000 personas en Gaza, un cuarto de la población, un paso de la famines, con uno de seis niños, un 2 años de edad, en el norte de Gaza, sufrimos de malnutrición y deslustradores. Y prácticamente toda la población de Gaza es lefte a rely on woefully inadequate humanitaria y food assistance para survive. La U.S. Agency for International Development es un segundo y una semana. ¡Gracias por ver el video!